derecha 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 dos mas se ven las ocho seguidas nos vamos cero cuatro mas cuatro mas vamos desplazamiento nos vamos atras doble doble delante subo abajo dos mas doble arriba un mas doble subo doble seguidas tres dos tres cuatro mas y dos agarra y ocho derecha cuatro mas nos vamos nos vamos atras teo me voy dos desplazamiento la quede desplazamiento uno quede la mejor su seguida eh, pa dedo, vale ya va, está en mi hoy acá revés solo cuatro una más, derecha dos aplaudieron dos más vamos dale equipo saludo 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 ayo y ¡Gracias!